ha llegado el momento estábamos esperando mucho tiempo no estaba muerto cállate que no te he presentado todavía Daniel, cállate la boca llevo meses preparando esto y yo creo que puede quedar muy bien a mi lo que más me interesa es que los que estéis ahora con el volante entre manos esperando que esto se inicie ya lo disfrutéis porque yo creo que es un formatín que va a quedar muy bien, es la vuelta de algo que nos gustaba muchísimo de antes del COVID que nos hacemos viejos porque ya hace bastante de eso, hay mucha ilusión en el ambiente ahora sí, Daniel Felipe, mi polizón la persona infiltrada que me va a ayudar a que esté todo bajo control, buenas noches el jefe infiltrado el jefe infiltrado, efectivamente respecto a lo que decías del COVID justo hoy vi que ya está en los libros de historia en los libros de los colegios e institutos ya está el COVID ahí hemos hecho historia, efectivamente y explicamos el formatín rápido hay 6 carreras 6 ambientaciones diferentes y todas las carreras son por sorteo hay 10 coches y 15 circuitos por formato para sortear es completamente aleatorio y los pilotos van a tener 30 minutos para preparar el circuito la combinación en sí no hay setup, es setup cerrado pero van a tener que preparar estrategia clasificación y todo en un tiempo muy reducido lo que yo creo que va a ser pues un formato bastante, bastante chulo ahora quito el cartel para que veáis la mil colores bueno, la dos colores en este caso la caprichosa a punto de rodar para escoger cuál va a ser la combinación de hoy al final del directo se va a hacer el sorteo del Time Attack ahora va a ser el sorteo de la carrera la semana que viene hay Time Attack también puntuable y se va a sortear también al final directo después de las entrevistas así que al final directo también tenéis que estar atentos por aquí ahí vamos va a salir pues ha salido el Toyota Celica de 2005 bueno un japo que nunca está de más los circuitos ya no los voy a leer porque nos está comiendo la vida así que rueda la caprichosa de nuevo y ha salido el circuito de Osher's Leven la versión cortita la versión club así que combinación yo creo que original Dani ¿qué opinas? me mola ¿te mola la combo? sí, sí, sí y la sesión 1 que está redoble de tambores activa Daniel por favor haz los honores Dios mío ya está entrando Coti y Abel pero que la gente está completamente melones vale, correcto el setup correcto el server todo bien todo bien que alegría que alegría que ya empieza esto vamos, vamos, vamos hay gente ya rodando y comienza lo bueno chicos comienza el Connect and Race ya sabéis que tenemos muchas gracias Rubén una pena no tenerte hoy pero bueno ya sé que puedo contar contigo para futuras ocasiones así que esperemos que puedas que puedas unirte dentro de 15 días y sobre todo pues en el Time Attack que son buenos puntitos siempre muy importante el tema del Time Attack estamos viendo ya a los primeros pilotos en pista dejadme que me sitúe un poquito más que bloque todo correctamente espero que lo veáis todo bien también vamos a dejar pues todo preparado uy perdonad voy a echar un traquito de agua con vuestro permiso y empezamos a analizar porque esto desde el minuto 1 va a ser muy importante voy a dejar toda la vista por si me tiene que avisar Dani perfecto estupendo pues tenemos ahora mismo en pantalla Jorge Guerra circuito de Osher Sleven la variante Club con este Toyota Celica de 2005 como comentaba Dani con sus casi 200 caballos de potencia y preparado para dar guerra hoy pero bueno hemos sido un poco permisivos para esta primera carrera hay que acostumbrar un poquito como funciona el Discord de Simuprix es sencillo pero no es habitual digamos para eso tenéis en el canal de YouTube de Simuprix es un pequeño tutorial donde os explico un poco como funciona la estructura de un campeonato en Simuprix basándonos en el Connect and Race pero que probablemente se pueda aplicar a todos los campeonatos que vayamos a disputar de aquí en adelante que esperemos que sean muchos y muy buenos como muy buena está siendo la parrilla hoy yo creo que el nivel está por lo general bastante alto y yo creo que el coche es nuevo para prácticamente todo el mundo así que va a ser importante pillar el truco venía mejorando en medio según Iván Sacristán su vuelta anterior un 22.8 que puede ponerse en primera posición decía que venía con fiebre pero es la fiebre del Connect and Race y se pone con 22.4 en primera posición la vieja guardia del Connect and Race que hace acto de presencia y yo creo que ahora también vamos a empezar a ver prácticas de salida tenemos también a Sergi por el chat como siempre buenas noches no sabía que conocías a Wick pero tienes en pista ahora mismo en la décimo séptima posición Alexander Rodrigo Wick aprendiendo y adaptándose al Assetto Corsa y palabras textuales venido a pasárselo bien y a aprender es un buen propósito por supuesto que sí por si era que venía mejorando y se ha ido al Pit Lane no sé si alguien más viene mejorando su vuelta Marcos Fernández que lo saludaban por ahí antes acabando su vuelta cronometrada tenemos bandera cuadros se acaba la sesión de práctica a partir de ahora vamos a tener fuego real y las cosas que están muy apretadas muy apretadas no sé si veremos algún 21 en clasificación pero han ido bajando tiempo poquito a poco muy bien todo el mundo haciendo muchas vueltas que ha hecho incluso ha llegado a las 20 vueltas en esta sesión de práctica ya ha empezado la clasificación y Abel Torres que ha decidido comandar sale como un tiro y si sigue delante va a ser la primera referencia de tiempo han salido todos como locos se notan los 5 minutos de clasificación que no han dudado en salir a pista lo antes posible hora de balas de fuego hora de ver lo que somos capaces de aprender en 30 minutos un coche y un circuito completamente aleatorios la adrenalina yo creo que ahora está por las nubes tienes apenas un par de intentos importante también la estrategia de los pilotos en cuanto al combustible en cuanto a neumáticos los neumáticos aguantan perfecto yo creo que en mis leaks aguantarán varios intentos con buen agarre así que lo importante va a ser la estrategia de si hacemos todos los intentos seguidos consecutivos o si nos da tiempo de volver a boxes y hacer dos intentos por separado así que estaremos muy pendientes de eso y sobre todo del tiempo de referencia que nos va a poner Abel Torres como dice Pascual por el chat pues está en todas partes el tío no para de competir y pues eso está muy chulo de ver que todo el mundo pues aguante al pequeño terremoto porque yo creo que va a estar en las primeras posiciones durante todo el campeonato si las combinaciones le sientan bien Diego Stein bienvenido al canal de Simprix bienvenido a la comunidad viene a animar a Jorge Guerra y nos decían que eran ansias pues se lo tienen que tomar con cargo aquí no queremos que salga nadie perjudicado yo creo que viene bastante rápido viene muy rápido aunque el récord del segundo parcial lo marca Daniel Felipe el récord del primero es de Abel Torres y ahora atentos al primer tiempo de referencia que va a ser un 1-22-4 pues muy buena vuelta para empezar Daniel Felipe 22-6 Jordi Costa 23-6 Jorge Guerra 23-7 perdón y ha abierto muy bien camino Abel Torres que se coloca de momento en la pole provisional y por detrás vemos a Wick la vuelta de salida creo que ha salido otra vez no sé si ha cometido algún error Daniel Zanotti que está llegando también a la línea de meta por detrás viene David Fernández Marc Benze seguiremos viendo tiempos nuevos 24-3 para Daniel Zanotti Marc Benze que está también en la vuelta de salida de unos pilotos que no sé si han decidido esperar o directamente han abortado el primer intento por algún error viene el propio Jorge Guerra mejorando bastante su tiempo ha mejorado los dos primeros parciales le quedan las dos últimas curvas de derechas muy redondas muy técnicas intentando trazar lo mejor posible aprovechar toda la anchura del coche y el tiempo de Jorge Guerra tenía un 27 23-7 perdón y veremos si mejora pues 7 décimas se coloca quinto 23-0 Jordi Costa que creo que ha mejorado también su tiempo y se ha quedado a una milésima de Javier Román ya estábamos comentando que los márgenes van a ser mínimos tanto en clasificación como en carrera vamos a rezar para que el chapa-chapa no sea excesivo el coche lo permite un poco pero la agresividad esperemos que sea contenida Sergio García que viene mejorando su tiempo va a marcar un 23-9 y se coloca décimo buen tiempo de Yeño García que se coloca en el top 10 terminó ya la clasificación y esto es lo bonito de este formato que los intentos son muy limitados y te tienes que asegurar el tiempo por delante viene mejorando Iván Sacristán ojo que puede apuntar a la pole bastante abierto ahí intentando trazar redondísimo para salir a tope pero yo creo que no le ha salido bien venía mejorando y finalmente al salir de esa cueva yo creo que ha perdido un poquito de tiempo yo creo que es el único ahora mismo de los de arriba candidato a la pole tenemos a Jordi Costa también que venía mejorando posición número 8 para el 23-6 vamos a ver si mejora 23-3 le sirve para subir una posición y volvemos con Iván Sacristán que yo creo que ya no mejora no mejora a Iván Sacristán le queda una curva está ahí un poco en el filo se ha subido bastante al piano yo creo que ahí ha perdido el tiempo está más o menos 22-8 el tiempo y se va a quedar en 22-8 no ha podido mejorar su vuelta no sé si hay algún piloto más mejorando Javier Román Javier Román no, Javier Román ya ha terminado aunque no salga en pantalla la banderita en el live timing sí que nos sale como que ha terminado Alessandres Rodrigo Wick que está mejorando su vuelta mejora el primer parcial el segundo ha perdido un poco de tiempo último giro para él se acabó el tiempo claro porque no da tiempo a tantas vueltas claro el Toyota Celica preparado para rugir en Osher's Leven y 21 tíos intentando empezar el campeonato de la mejor manera posible se va a apagar el semáforo comienza la primera manga de la primera carrera del Connect & Race se pega hacia el interior Kotic intenta pegarse al rebufo de Abel Torres de momento todo el mundo que ha salido bastante bien no debe ser un coche muy complicado para arrancar nos vamos a quedar aquí intentar ver que todo el mundo salga correctamente uy gente subiéndose por la salchicha disuasoria pero parece que no ha habido más problema y por delante que sigue Abel Torres en cabeza algún movimiento de posición por detrás hay gente bastante pareja ahí detrás que se ha formado un grupillo importante también Daniel Zanotti por el interior con Alexander Rodrigo Luis Baca por detrás se ha abierto un pequeño hueco aquí no sé si ha habido toques de momento todo el mundo tomándoselo con bastante calma y nos alegra saber que de momento la salida ha sido limpio pero de momento se suceden los paralelos intenta tirar al interior el coche de Daniel Zanotti por fuera muy bien Alexander Rodrigo respetando un pequeño toque ahí el chapa chapa se ha subido a la salchicha la reincorporación malísima de Daniel Zanotti que ha sido un auténtico peligro y esto puede acabar en incidente mucho cuidado sobre todo con las reincorporaciones porque eso es un auténtico peligro un grupo por detrás bastante nutrido hemos visto una salida de pista por ahí cuidado también con la reincorporación de momento las reincorporaciones están brillando por su por su poca calidad podemos tener 3Wide en la primera curva por delante también se sucede en las posiciones aquí hay un grupo bastante nutrido de pilotos la ha cerrado ahí la trazada no sé quién ha sido pero la ha cerrado muy duro creo que ha sido Luis Vaca se ha cerrado literalmente no ha calculado bien cuando han pasado de 3Wide a un paralelo entre 2 se ha llevado un buen golpe Luis Vaca de momento parece que sin mayor problema Goti y Abel aquí en la cabeza reñidísima también preguntaba Víctor si va a haber parada en 10 minutos al 99,9% no va a haber parada este formato primero es de carreras muy cortas dos mangas de 10 minutos con pareja invertida en la segunda y después nos iremos a una clasificación un poquito más larga de 8 minutos y una carrera también un poco más larga de 20 minutos que supuestamente tampoco tendremos parada en esa vuelta de detrás también hay un trío aquí formado importante con David Fernández Javier Román y Daniel Lastra se ha partido un poco la carrera pero sin demasiados incidentes Jorge Guerra en paralelo con Iván Sacristán defendiendo el interior Sacristán guerra por fuera intenta tirarlo bien esa salchicha que nos escupe un poco y ahí se está dando los contactos mantiene el interior Jorge Guerra que creo que le va a ganar la posición si se coloca cuarto pero va a salir muy bien Sacristán por el exterior de momento parece que puede aguantar el paralelo le favorece ahora Sacristán y estas curvas tan redondas que están favoreciendo unos paralelos preciosos y de momento la limpieza que está predominando están siendo más errores que que otra cosa están siendo toques por algún error y ha aguantado por fuera Iván Sacristán que bonito como ha aguantado el ataque de Jorge Guerra por fuera por dentro intentando mantener el paralelo en todas estas curvas enlazadas circuito muy técnico nos comentaba Daniel que un pequeño error en la vuelta te puede hacer perder medio segundo incluso así que estas luchas que también van a estar muy curiosas en ese aspecto cualquier error te va a poner en bandeja para otro piloto ojo se enseñaba Javier Román cuidado con la frenada en la última curva intentando tomar el rebufo ahora y vamos a volver a la lucha de guerra con Sacristán porque vuelven a estar en paralelo uy ahí el chapa chapa que continúa estos coches que casi incitan incluso a que haya ese contacto esos paralelos está siendo muy bonito de ver como son coches de menor velocidad está permitiendo bastante ese tipo de contactos Joel González cuidado una frenada de momento luchando por la decimosexta posición barajándose muy bien todos los pilotos yo creo que en todas las posiciones estamos viendo mucho respeto en pista cuidado que se ha cerrado ahí bastante Joel no ha tenido en cuenta por dentro Alejandro Gadella que había hecho buena práctica buena clasificación y no sabemos qué ha pasado con él pero se ha quedado ahí ahora mismo en la decimonovena intentando remontar entendemos continúa habiendo lucha también por la victoria Dani Felipe que se ha descolgado bastante pero los dos primeros que se están apretando bien de momento ya hemos pasado el ecuador de la primera manga y la lucha entre varios grupos está más que servida han abierto estos dos grupos bastante hueco vuelve el paralelo entre Sacristán y Jorge Guerra se están respetando muchísimo yendo al límite subiéndose por las salchichas con contactos Kienniewski por detrás pues a lo que pueda pescar intentando mantener el ritmo de estos dos pilotos que yo creo que si tiraran en solitario no estoy seguro de que Cristian pudiera aguantar y vemos también un paralelo por detrás entre Sergio García y David Fernández luchando por la octava posición mostrando buen nivel como se nota que le gustan los coches japoneses a Yeyo que está dando un nivelazo de momento ahí manteniéndose en el top 10 dando bastante lucha en este caso a David Fernández y se están acercando ojo que Jordi Costa ha perdido un poco de tiempo ahí con esa trazada se puede animar incluso Javier Román se puede animar a la fiesta y por delante ha habido cambio de líder atención porque Coty se pone en primera posición para este sprint final de la primera manga se acerca también Daniel Felipe gracias a la lucha y Kieniewski que se ha puesto por delante de Jorge Guerra en el grupo de atrás miremos donde miremos se está viendo luchas grupos bastante compactos creo que está tirando bastante fuerte Coty atención porque puede sellar la victoria en la primera carrera en la primera manga le da unos toquecitos por detrás Dani intentando reclamar el sitio ese chapa chapa tan bonito de estos coches que lo permite mucho intentando abrirse hueco Daniel Felipe y Abel que ha aguantado bastante a Coty ahora va a tener que aguantar también los envites de Daniel Felipe trazadas diferentes parece que por dentro Dani se ha aguantado bastante bien y Coty ha abierto un segundo Coty ya ha abierto un segundo de diferencia mientras tanto en el grupo de detrás continúan compactos pero ha cambiado un poco el orden uy los toques ahí de Cristian ahí van a Cristian se cerró un poquito es quizá difícil de juzgar los paralelos cuando se va lento en mitad de la curva pero tenemos suerte que como estábamos comentando estos coches lo van a permitir mucho va a ser muy bonito de ver desde atrás Javier Román apretando a Sergio García que se ha desinflado un poco ha tirado David Fernández y le ha hecho perder la posición se va largo Sergio le ha tirado muy bien el acito de Javier Román y puede perder dos posiciones se tira agresivo Enrique Marañón y parece que le va a ganar la posición se queda fuera del top 10 Sergio García que había hecho una muy buena clasificación y ahora en carrera parece que le está costando un poquito más por delante el grupo de los perseguidores sigue muy compacto y no sabemos que ha pasado con Lastra ha tenido una salida de pista no sabemos si ha tenido algún toque con otro piloto ha bajado a la décimo quinta sigue apretando Abel Torres a Dani Felipe al revés mejor dicho por la segunda posición Koti que está cómodo con esa distancia de un segundo no ha logrado escaparse mucho más ha recuperado un poco el ritmo Abel pero Dani que está pidiendo paso la décimo séptima sigue este grupo de cuatro pilotos la de ella que ha conseguido remontar y ha subido a la décimo sexta ya se ha escapado un poco de este grupo y aquí que se barajan las posiciones a diestro y siniestro ahora el paralelo por detrás que aguantó muy bien González levantó el pie Daniel Lastra se tira al interior por detrás Marcos Fernández y aquí que siguen barajándose las posiciones última vuelta el líder que parece que puede firmar la primera victoria en la primera manga de este Conectan Race 2024 buena carrera como decían por el chat del abuelo Coti que sigue teniendo el toque sigue teniendo el toque Coti por detrás que sigue en la última vuelta también el grupo de los perseguidores vamos a intentar cazarlo en cuanto los tres primeros crucen la meta y ya en las últimas trazadas Coti Iglesias de esta primera carrera de esta primera manga y se va a llevar la victoria bandera cuadros Dani Felipe no va a ser capaz de poder con Abel Torres y ahí lo tenemos victoria para Coti victoria para José Iglesias segundo Torres y ojo que se ha puesto que Niewski por delante se coloca cuarto adelantado en la última curva ha adelantado Cristian en la última curva aquí tenemos también apretada la octava posición y por detrás Daniel le está apretando Alejandro Gadella que ha subido la decimoquinta finalmente y ha recuperado algunos puntos ahí está decimoquinto bueno algunos puntos no porque estas carreras cortas puntúan poquito y llegan los dos últimos pilotos y ya sabéis nos vamos corriendo a la segunda manga con todo el mundo en parrilla inversa otros 10 minutos de carrera y ahí han llegado ya todos los pilotos los 21 pilotos que salen en orden inverso en orden inverso como han quedado y esperemos que no haya una montonera toques los va a haber pero cuando se apagan los semáforos espero que todo el mundo use el menos común de los sentidos el sentido común se apagan se apagan ahora los semáforos bandera verde semáforo verde y comienza la carrera esta segunda manga del primer evento de Connect and Race recordad que aún queda otra clasificación y otra carrera paralelo muy fuerte entre Daniel Zanotti y Luis Baca atención estas primeras curvas vamos a volver a ponernos por aquí uy se ha montado Daniel Zanotti cuidado porque es importante evitar las montoneras parece que solo ha sido él el único damnificado y vamos a volver rápidamente a pista porque esto sí que va a ser un buen lío cuidado por atrás está habiendo toques pero de momento parece que sin mayor problema vamos a ponernos aquí en este grupo un poquito más intermedio con Alexander Rodrigo a ver qué tal le va Wick en esta parrilla invertida algún choca-choca trenecito cuidado por ahí mucho three wide mucho paralelo mucha montonera los ritmos son diferentes hay que tener cuidado no sabemos cómo traza el piloto que va adelante que se supone que es más lento y por el momento se han portado bastante bien diez minutos para remontar es bastante poco y vamos a ver por delante aquí sí que está liándose una montonera un poco más importante porque estos minutos ya son un poquito más rápidos que los primeros va a estar complicado que no haya un golpe fuerte pero vamos a tener confianza en los pilotos que tenemos hoy en parrilla Enrique Marañón el paralelo con Marc vence la frenada por ahí arriesgado tercera posición vamos a ver si lo vemos Alejandro Gadella uy ahí sí ha habido montonera por detrás ha habido montonera por detrás vamos a ver si lo cazamos parece que no vemos nada es Enrique Marañón se ha visto en un toque bastante fuerte ha perdido bastantes posiciones volvemos delante porque aquí la cosa se mueve muy muy rápido muy cerrando ahí por detrás ese paralelo casi no deja espacio Gotti que ya está décimo vamos que salía en la última posición aprovechando también algunos toques y demás también lucha por la primera plaza uy el lacito que le ha intentado hacer quizá le faltó un poco de hueco viene muy rápido Marcos Fernández por detrás se puede hacer un free wide de atención un mal interior Marcos Fernández que se va a colocar líder Alejandro Gadella que quiere aprovechar por detrás Jordi Costa Sergio García movimiento mucho movimiento no sé a qué te refieres ya aquí te vas a tener despedida un poquito mejor momento Abel Torres que se da al pitlane no sé si ha tenido algún problema algún accidente grave o si ha tenido algún problema cuidado con ese paralelo un momento los pilotos que a priori eran más lindos de la primera maga que se están portando bastante bien por detrás unos más toques Scott Iglesias que está remontando posiciones bastante rápidas está siendo el más listo de los pilotos de cabeza de la carrera anterior aprovechando todo el mundo el contacto que permiten estos coches three wide cuidado ahí los paralelos de momento bolos no ha habido está habiendo toques porque es una parrilla invertida y el González que por ejemplo ahí tenía que levantar porque en el paralelo le ha cerrado la trazada creo que ha sido Daniel Zanotti por delante Alejandro Gadelle que está tirando aprovechando el ritmo que tenía en clasificación bastantes peleas también por detrás y es que el tiempo pasa muy rápido podemos tener aquí otra vez three wide en la recta de meta a partir de la quinta posición se están empezando a acumular pilotos porque llegan los rápidos por detrás y obviamente con lo poco que dura la carrera tienen que intentar maximizar y aprovechar estos puntos ojo en la frenada bien por ahí el embudo de la primera chicane three wide ahí en la curva 2 se crean nuevos paralelos está siendo muy bonito de ver ojo se va largo por ahí sigue habiendo toques porque hay pilotos muy rápidos miradito esa zona de atrás que es Javier Román que también había tenido algunos toques por ahí bastante tensión porque estamos ya a mitad de carrera y van a llegar casi en three wide la velocidad de los coches que permite mucho el contacto paralelos y para lo apretados que están yo creo que se están portando todos muy bien se están portando todos muy bien está habiendo errores lógicamente es una parrilla invertida de toda la parrilla por lo tanto hay muchas diferencias de velocidad pero aquí está habiendo un grupo precioso en el que está habiendo toques de momento no ha habido demasiados perjudicados este tipo de carreras acaba de esperar bastante más bastante más lío se van parajando posiciones Scotti e Iván Sacristán están intentando remontar juntos pero Javier Román y Christian Kielniewski pues están también con bastante buen ritmo se veía en clasificación que también tenían velocidad ojo por detrás que llegaba David Fernández oye se lo ha llevado puesto ahí sí que se lo ha llevado puesto a esto ya lo podemos llamar bolos ha sido un toque está habiendo pilotos que quizás están diferenciando mal entre defender y y atacar y la primera de la curva de Osher Sleven con este coche que frena muy poco es un coche de calle pues está siendo bastante bastante complicado sobre todo en estas zonas de atrás donde se están pegando más igual que en la primera carrera pero con gente rápida mezclada entonces es bastante más difícil vamos Fernández en paralelo la primera banda hemos visto paralelos preciosos aquí también pero quizás un poco más drásticos por el tema de la diferencia de ritmo y es que los pilotos rápidos tampoco están sabiendo interpretar demasiado bien dónde frenan los pilotos más lentos y eso es importante también los Fernández que por ejemplo está ahí en el límite de liarla completamente o ir al límite del regalo de todas formas ya sabéis que como en todo buen campeonato debe haber un plazo de reclamaciones para estas segundas marcas que se pueda recuperar un poco de lo que te haya hecho perder otro piloto lógicamente Coti intentando hacer el lacito buscando el three wide ahí muy agresivo Coti no le han dejado hueco y ahora sí llegamos tres en paralelo a la curva tres prácticamente ha salido bastante rápido William López intentando tirarse al interior está defendiendo el podio con todo está defendiendo el podio con todo William López en el límite de lo legal también y Coti intentando buscar el interior con Cristian Kieniewski también llegan otros pilotos rápidos por detrás Sergio García aguantando la séptima posición llega Iván Sacristán por detrás hay algunos que se lo han tomado con un poquito más de calma otros que les está costando un poco más la prisa por adelantar mira ya tenemos el primer patrocinador del Connect & Race que Pascual nos ofrece su taller para después de esta carrera que los pilotos están aprovechando quizá demasiado en algún momento no sé por ahí un piloto por fuera creo que es González de nuevo nos están haciendo precio para la chapa y pintura de estas primeras carreras que se va a notar muchísimo el chapa-chapa tenemos también intentos de adelantamiento por delante este paralelo aquí entre Daniel Felipe creo que es Marcos Fernández subiendo posiciones Dani Felipe y por delante que va a estar bastante segura la cosa porque están ante Alejandro Gadella y Jordi Costa han abierto bastante hueco y como estabais comentando por ahí por el chat si hacemos preselecciones somos 21 en Aseto Corsa ya no es la primera comunidad que he visto que le está costando llenar parrillas si hacemos preselecciones matamos la comunidad así que hay que dejar correr a todo el mundo independientemente de la velocidad que tenga independientemente de todo ese tipo de cosas al que se porte mal se va a penalizar y aquí lo importante es correr para pasarlo bien y se hacen estos formatos dinámicos para eso importante dejarlo claro frena muchísimo la grava se ha llevado ahí un buen golpetazo de Iván Sacristán William López porque se ha ido a la grava y ha ganado Alejandro Gadella se nos ha pasado la carrera rapidísimo como rapidísimo han tirado estos dos para escaparse del resto hay bastantes paralelos por ahí detrás y vamos a tener que repasar las posiciones en cuanto acaben todos porque vienen todos pegadísimos ha habido un par de abandonos y la victoria que se le va a llevar Alejandro Gadella por tres décimas de segundo esto es lo que queríamos ver y esto ya empieza empieza la quali o sea lo que sí que voy a notar es que si hay algún toque y hay alguna rencilla y hay alguna venganza o algún toque de atención o lo que sea eso se va a penalizar mucho o sea como os toméis un incidente a lo personal e intentéis tomaros la justicia por vuestra mano eso está clarísimo que se va a penalizar como lo que más así que con mucha calma su carrera es para pasarlo bien es un formato dinámico para que no tengáis que entrenar para que no tengáis que perder más tiempo del que vais a utilizar en la carrera así que con calma si las carreras han quedado preciosas la segunda un poco más blanca pues sí el coche y el circuito es para lo que dan pero pero si nos ponemos carreras de la TCC antigua o incluso de los TCR de ahora de la Copa Saxo aquí en España se están dando todo el rato se están tocando todo el rato y no pasa nada así que hay que saber diferenciar de lo que puedes hacer para estar en la lucha directamente hacer una guardia y para eso estamos reclamando es un intento de hacer el discurso para que la gente esté tranquila no pasa nada está todo bien con carreras es una parrilla invertida de todos los pilotos en dos semanas se va a sortear otra que a lo mejor no es de todos los pilotos es de menos gente y ya está o sea que tranquilos que por eso no va a haber problema no sé quién es el primero que va a marcar el tiempo me he quedado con Abel porque es el que me sale en la aplicación así que no sé yo si va a marcar alguien tiempo antes me sale Dani Felipe creo que es Dani Felipe creo que es Dani Felipe el que va a llegar de primero me sorprendo porque estaba hablando conmigo y ya ha salido directamente no ha perdido el tiempo pista limpia pista libre y Dani Felipe que va a ser la primera referencia ahora no va a hacerse un Márquez siguiendo la estela de Coti así que veremos el tiempo de referencia de Dani Felipe pues ahí lo tenemos 23.6 en un momento un poquito lejos de la marca pues que están haciendo ahora que ya están en 22.7 los chicos de Forzilla Coti y Abel ya han marcado los 22 Alejandro Gadella que se ha quedado cerquita 23.0 y por detrás intento cazar a alguien por ahí vamos a ver a William López llegando ya a las últimas dos curvas el primer tiempo de William López que va a ser un 23.8 se coloca en el top 10 novena posición de momento a un segundito del líder por detrás Daniel Lastra 24.8 se coloca a uno décimo más gente mejorando Daniel Felipe encarando la idea de meta se está tomando en serio el récord del segundo sector y 22.7 que se coloca 25 milésimas de Coti Iglesias vienen bastantes pilotos por detrás cuatro pilotos ya en el minuto 22 y se siguen sucediendo las vueltas vamos a seguir cazando pilotos en vuelta rápida Vence subiéndose mucho al piano ahí ha tenido que perder tiempo 28.6 el primer intento vamos a tener un 24.3 décimo tercera posición para Mark Vence se notan también los tiempos que van bajando poco a poco ahí están pillándole el truco al circuito más pilotos a la caza de más pilotos mejorando vamos con Javier Román que estaba con récord personal del primer parcial va a cruzar ahora el segundo a lo mejor en el segundo pero sigue con un buen delta intentando bajar del 23.0 otra vez tres pilotos en 23.0 muy pareja esta primera fecha del Connect & Race muy pareja esta primera fecha del campeonato que vuelve a Seto Corsa y Javier Román 23.0 bajará al 22 si no si se colocan no se ha quedado a once milésimas ha empatado el tiempo con Jorge Guerra así de apretada está la cosa con el poco tiempo de práctica que han tenido los pilotos un momento nadie mejora van a dar el último intento prácticamente todos Wick y Marcos Fernández que han decidido no hacer vuelta o salir ahora al final no salen en pitlane así que quizá estén saliendo ahora para dar un único intento Guti Iglesias que mejora el segundo sector no sé si lo habrá perdido ahí ha votado mucho en el piano los chicos de delante Knievski también está mejorando los pilotos de delante que están mejorando prácticamente todos excepto Abel llegan varios pilotos ahora en vuelta y Koti que no baja su tiempo vamos a ver Cristian 22-7 se pone segundo tres pilotos en 22-7 si no te digo yo aquí hay un nivelazo los parejos que están todos con un coche que es nuevo al 90% para todos a menos a nivel competitivo que me enseñe que me enseñe alguien si se ha hecho algún campeonato en una carrera oficial digamos con este carro Felipe que se va para adentro varios pilotos que ahora en cuanto llegue el cronómetro a cero vamos a ver quién no va a hacer más intentos pues los dos que están en el pitlane los que están en vuelta Koti también de momento la pole provisional si nadie mejora Cristian que viene mejorando por eso lo estamos viendo récord absoluto del segundo parcial bota mucho en el piano ahí pierde mucho tiempo el coche bastante blanda la de este Toyota Celica y yo creo que ha perdido el tiempo ahí Cristian ha perdido el tiempo en esa última curva 22-7 vamos a ver si lo mejora no no mejora el tiempo más pilotos mejorando por detrás David Fernández récord del personal del segundo parcial llegando ya a la última curva tratando de mantener esa ganancia dos tres décimas ha estado ganando 23-2 bajará al 22 sí 22-9 él le sirve para colocarse en la quinta posición yo creo que nadie más está mejorando se va a acabar ya la sesión y efectivamente pues estas son las posiciones finales de esta segunda quali donde vemos que ya hay seis pilotos en el minuto 22-2 23-0 a una milésima entre ellos como han ido mejorando con el paso de las sesiones los pilotos y ya no ha hecho nadie un 25 porque se van a encender ya los semáforos y la primera curva ya hemos visto que es bastante crítica tanto cuando vas en grupo como ahora en la salida así que va a comenzar ya la manga definitiva semáforo verde bandera verde de esta primera carrera del Connect & Race ha salido bastante bien Kierniewski que se va a poner en cabeza ahora sí que la vamos a dejar por aquí para ver si se forma alguna montonera más 3-Wides aquí que se complica mucho el embudo por delante 3-Wides sin problemas y ahora sí se ha acabado el efecto parrilla invertida y han salido todos incluso en 3-Wides del embudo de Losers Leven que no os diga que no os vea alguno diciendo lo del nivel porque habría que veros aquí os invito a participar claro que sí Pascual ya estaba ahí pendiente de participar y habría que ver el nivel que están teniendo estos chicos porque sin apenas entrenar estaban todos en dos segundos o sea que lo están dando todo y lo están haciendo muy bien en el momento Cote Iglesias defendiendo esa primera posición por detrás que obviamente también se están formando una pequeña montonera de momento sin mayor problema estas curvas muy rápidas se harían mucho hacerlas en paralelo porque son curvas muy rápidas en este coche que es muy subvirado un coche de tracción delantera pues tienen mucho mérito cuidado aquí es lo que hablábamos de la grava te digo que frenar en seco porque esa grava es mortal vamos a ver por delante porque se están barajando mucho los coches Dani Felipe en esa cuarta posición viendo el paralelo entre Abel Torres y Christian Kiernievski Koti que está volviendo que está volviendo a tirar igual que en la primera manga y ahora por delante tenemos mucho más tiempo para ver estas luchas que de momento se ha abierto también hay un pequeño hueco entre los perseguidores y estos cinco cuatro o cinco primeros pilotos que ya en la primera manga han estado muy bien yo creo que se nos ha ido y van a ser que están con lo que veo también de los madrugones estaba con Fiora y demás así que deseamos pronta recuperación y que vuelva en dos semanas como un toro bastante fila de aún no estoy viendo unos minutos que se van estudiando cuando hablábamos con Dani al final buscar el error es lo más inteligente de los tenemos yo creo que es la primera vez que vemos este plano con todo el mundo en fila de aún se nota que la carrera es más larga y que la gente se lo va a tomar con bastante más calma agresividad de momento que la dejamos a un lado para que las luchas sean al final Abel Torres intentando alcanzar a Koti Iglesias para que no pueda coger ese colchón yo creo que Dani Felipe y Cristian también lo han interpretado así intentar tirar en grupo para que no haya mayores problemas que si no se van a quedar sin opciones de la victoria ahora Jordi Costa y Alejandro Gadella intentando luchar por la séptima plaza le ha dejado muy bien el sitio de Jordi Costa para no haber toques llega por detrás agresivo Javier Román y aquí que se puede formar un grupito interesante para noches ajeno bienvenido al stream bienvenido a la comunidad de Singuprix ya sabéis que estáis invitados a seguir el canal y a uniros a la comunidad de Discord para estar al tanto de las carreras incluso si queréis participar las plazas de reservas están disponibles siempre va a faltar gente así que los primeros reservas tendrán asegurada la participación casi que todas las carreras así que lo dicho estáis todos invitados a participar porque estamos viviendo una noche espectacular de carreras Alexander Rodrigo que se ha retirado no sabemos muy bien por qué a ver si se pasa por el chat y nos cuenta qué ha ocurrido llamadita telefónica importante pues una pena bueno habrás rascado algunos puntitos no recuerdo en qué posición estabas en las otras mangas pero los puntitos los han rascado te pierdes los de esta manga que eran unos pocos más pero al menos muy bien incluso si te quieres unir a Cabina Week para los 15 minutos que quedan te invito me voy a quedar sin Dani pero bueno ya se enterará después lo que pueda pasar Yello García ahora defendiéndose del ataque de Joel González ha tenido una situación un poco variada Sergio en las mangas ha aguantado muy bien las posiciones en la parrilla invertida ha estado peleando con el top 10 en la primera manga y esta tercera parece que está sufriendo un poco más se le está escapando William López ha sacado nueve décimas encaramos ya 15 minutos nos están pidiendo un gol pues nos vamos a ir con Dani Felipe porque está persiguiendo a Abel Torres muy de cerca y nos subimos al capó de Dani Felipe porque la verdad os pido disculpas porque no he podido ni poner un aporte lo cortas que son las carreras e intensas estamos viendo cosas por todos lados está siendo muy bonito de ver no me acuerdo ni de poner cámaras a boca así que vamos a ver un poquito uno de los pilotos de cabeza y se ha ido un poquito largo esa primera curva y como mola los cochecitos de colores que nos están dando una noche muy chula de ver carreras acercándonos ya al ecuador de esta tercera y última para que ha quedado con tomas de puntos después en redes sociales obviamente pondremos clasificación general una vez se resuelvan todas las reclamaciones se apliquen todas las sanciones miremos el puntaje tenemos tiempo de sobra la semana que viene recordad tenemos Time Attack no tenemos carrera tenemos toda la semana un subido en abierto con una combinación que vamos a sortear ahora también y ahí tenéis chicos una vuelta a bordo en Celica de Dani y Felipe que se estaba acercando ahora peligrosamente a Bel Torres ojo que le voy a dar un toquecito ahí está Van Pan Ran lo respeta como decíamos complicado de frenar vamos a ver otras peleas también tenemos aquí un grupito formado Jorge Guerra Enrique Marañón y David Fernández tengo que probar si va la ñ con el con el HUD que tengo ahora como comentaba no sé si has visto la segunda manga de 10 minutos con parrilla invertida perdón se ha puesto un poco intenso el chat porque la verdad es que una parrilla invertida de 21 pilotos vamos a ver qué ha pasado con Guillén López pero lo tenemos fuera de pista no ha perdido posiciones sin más ha cazado Sergio García a Guillén López y ha pasado Joel González también cuidado que iba de lado está andando bastante duro se tira al interior González cuidado ha cedido el sitio el interior Sergio García llegamos ha salido bastante mejor podemos tener 3 wide no ha salido bien Sergio el rebufo de William López se va a tirar al interior ojo que no se lleve a Sergio también ha intentado Sergio darle sitio muy bien muy buen racecraft de Sergio García que ha dejado a William aunque ahora le va a costar tiempo uy lo está echando fuera William López no le ha dejado sitio a Sergio García ahí sí que ha sido bastante poco deportivo todas estas cosas algunos pilotos yendo a cara de perro y William López que ha dejado sin espacio a lo Max Verstappen a Sergio García en la salida de la curva va a frenar tarde Sergio para que Joel no le meta al coche medio paralelo tenían ahí eje delantero con eje trasero se animan más pilotos a la fiesta Roberto Gendre llega también Daniel Lastra y está viendo por supuesto más que palabras en alguna acción William yo lo conozco y después en el momento de las sanciones y demás voy a intentar que no influya pero he corrido con él bastantes veces y hay que saber correr con él porque no te deja un centímetro y muchas veces más allá de lo legal aunque ahora se está escapando se están barajando por aquí los pilotos está viendo bastantes grupos ahora el paralelo entre uy se está intentando meter a la fiesta también Alejandro Gadella problemas problemas ahora para Jordi Costa por delante que también tenemos Gresca Jorge Guerra con Enrique Marañón por delante se están dando un segundito un segundito con algo entre todos uy un blinqueo ahí cuidado cuidado Enrique Marañón que ha blinqueado ahí de momento reviso el ping y todo el mundo lo tiene bastante correcto y vamos a volver al grupo en cabeza William López porque no es capaz de escaparse del todo consigue irse más allá del segundo vamos a poner aquí la cámara trasera para ver la persecución y se está quedando un poquito Sergio también Sergio García se está quedando así toda la carrera Luis Baca que nos hace el ride muchas gracias Luis no sabemos qué ha pasado supongo que te has tenido que retirar no sabemos qué ha pasado ahí nos puedes contar si quieres por el chat cuidado cuidado donde subís las marchas cuando subían las marchas volante out la botonera no funciona pues más gente con problemas técnicos hoy ya perdimos a Javi Vilas porque también con problemas en su equipo así que lo mismo que a Javi esperemos que no haya sido que no sea muy cara la broma el nivel está alto y está siendo muy bonito de ver y espero que por lo menos las otras mangas no hayas tenido demasiado problema y que por lo menos hayas tenido un buen rato de pasártelo bien esto va a continuar así hay diferentes formatos y demás y todo lo que pase ya sabéis que se puede reclamar así que que no bajen los ánimos se vuelven a estabilizar los grupos gente rodando muy cerca del piloto de delante en algunos casos pero sin mayor lucha que la que hemos tenido ya durante dos mangas más de dos mangas en medio yo no sé vosotros si yo me lo estoy pasando en grande y esta manga con parrilla inversa con polémica bueno yo creo que está bien también de vez en cuando ha sido de todos los pilotos ha sido divertido aunque mucho se aprovechaba claro estos coches es lo que tienen pues cuando vayamos subiendo de nivel pues los golpes serán un poco más graves y la gente se lo pesará un poco más los dos formatos intermedios que son coches más rápidos que estos ya coches más deportivos pues la gente se lo pesará un poco más porque si no será más grave y obviamente pues las posibles sanciones irán en consecuencia del coche y demás y claro gente como por ejemplo Luis que nos comenta que hasta más he acostumbrado a los coches de fórmula pues cuando hay una carrera con tanto contacto pues resulta molesto pero no va a resultar molesto pero la legalidad o no pues habrá que ver hasta dónde ha podido llegar la gente y no va a temblar el pulso si pasa eso lo podéis dar por sentado que se va a sancionar en consecuencia a lo que hayan a lo que hayan hecho si no han respetado paralelos si se han tirado en plancha si han jugado a los golos todo eso pues se irá viviendo Marcos Fernández que también se va a retirar nos quedamos con 16 pilotos en pista y se vuelven a apretar las diferencias ya veis en la torre de tiempos los parciales amarillos y un segundo y después de un pequeño respiro que parece que se han dado han vuelto a apretarse bastante algunos grupos mucha suerte sobre todo a los que estáis hablando por el chal que os habéis retirado os habéis tenido que retirar de la carrera y lo dicho como comentáis nos vemos en Time Attack y dentro de dos semanas se tiraba a Javier Román al interior chapa chapa y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de que yo esto lo veo como leo se ha tirado al interior ha podido parar el coche no se ha tirado en plancha a video toque contacto pero estos coches lo permiten vamos a ver ahora en la primera en las primeras dos curvas en la primera chicano como se comporta porque viene también por detrás Gadella con el coche amarillo intentando buscar el interior de momento solo se enseña el chapa chapa típico se da en espacio lo aprieta mucho David Fernández y parece que dependiendo de quien salga ahora mejor traccionando en esta tracción delantera por delante también tenemos paralelo ahora si empiezan las hostilidades con otros minutos para el final de este primer Connect and Race esta primera prueba de la temporada 2024 y de momento David Fernández que aguanta incluso luchando se están acercando los pilotos de delante puede formar aquí un grupo muy bonito de cara al final los pilotos de delante que ya vemos que con mucha parsimonia están marcando su ritmo se han marcado las distancias y parece que no va a haber cambios de aquí al final salvo algún error grave que los mande a pegarse con alguien los que tienen cerca pero parece que no y se tira de nuevo Javier Román que creo que está viendo la última curva como una oportunidad para buscar su sitio y creo que incluso ha salido mejor ahora de la última curva Alejandro Gadella también por detrás ese coche amarillo que vemos tomando el rebufo de David Fernández se tira al interior David Fernández abre el hueco para Gadella pueden llegar en Triwet al final y Gadella intenta frenar muy tarde veremos si lo consigue parar no, no lo para toca la grava y de conseguirlo hubiera sido un adelantamiento espectacular lo ha intentado también de manera muy limpia han visto su oportunidad y casi lo consigue así lo estáis viendo vosotros como si fueran a Porsche Supercap muy parecido coches más lentos pero bueno coches carrozados que permiten el contacto sigue intentando buscar los interiores Javier Román David Fernández tiene que estar pasándolo verdaderamente mal pero de momento según mi estándar de carreras de turismo esto es completamente al límite de lo legal pero se están respetando de manera agresiva pero se están respetando muy bien y Gadella esperando a que cometa algún error para pescar alguna posición ahora decide salir de la última curva al rebufo Javier Román se acaba la carrera se acaban las oportunidades el rebufo que no va a ser suficiente va al interior Javier Román intenta meter el coche se va ahora a largo David Fernández intenta subirse por la salchicha Alejandro Gadella intenta hacer el lacito le da un toque por detrás salida mucho más rápido Alejandro Gadella continuo de momento el orden con el que nos conectamos a la cámara de este trío que se está pegando muy duro por la séptima plaza recordad que esta última manga pues puntúa un poco más y toda posición da puntos extra vaya a ser que al final del campeonato nos podamos arrepentir de aquella posición que por asegurar la que teníamos pues no la hemos ganado el chat haciendo sus pronósticos yo que no quiero gafar a nadie solo voy a decir que la lucha está siendo preciosa y que está llegando Jordi Costa por detrás está llegando Jordi Costa por detrás ya está a menos de un segundo de Alejandro Gadella vamos a Dani Lastra que está perdiendo posición nos vemos si le ha pasado algo si ha tenido algún toque algún incidente y estamos en la última vuelta vamos a pinchar a Costa y vamos a ver dónde está de momento no está en la parte inicial del circuito y es que tenemos luchas por detrás muy interesantes y es la última vuelta para todos se acaba para mí lastimosamente el primer evento del Connect & Race me lo he pasado como un enano nos acercamos a las 12 de la noche con una carrera con tres carreras mejor dicho espectaculares por detrás que parece que no va a haber muchos cambios Cote Iglesias que se va a llevar su segunda victoria en esta vuelta del Connect & Race la manga que más puntúa es para Cote y ahí lo tenemos cruzando la meta victoria para Cote segundo va a ser Abel Torres tercero Dani Felipe cuarto Christian Kieniewski quinto Jorge Guerra si lo permite Enrique Marañón y el grupito de detrás que al final se queda como estaba después de una lucha muy muy intensa vamos a pinchar la duodécima posición porque está peleando uy ha habido un toque al final de Joel ha habido un toque serio ahí de Joel e incluso Roberto que venía por detrás le ha cedido las posiciones tanto a Sergio como a Joel deportividad para que veáis que a pesar de los errores siga habiendo una actitud en pista que eso es lo que lo que más nos gusta vale chicos vamos a hacer una una charlita rápida Coti que te estaba llamando abuelo por el chat macho y y yo creo que has demostrado que que tienes el toque del Corectal Race todavía venía por la 33 formato ya sé que es diferente al que al que tenías en en el CES pero estas dos primeras carreras que vamos a tener de de carrera cortita intensas sobre todo manga manga invertida creo que fue fuiste el que más remontó prácticamente como te viste en todas las carreras en general un poquito cuéntanos muy bien me gusta mucho el formato la verdad que es un formato muy diferente o sea muy diferente no es diferente el de la carrera 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 me gusta mucho la verdad que tengo muchas ganas de de experimentarlo me ha gustado mucho hoy si es cierto que para parrilla invertida hay mucha diferencia de velocidades pero creo que es algo que se irá como todo con el tiempo y con la llegada de nueva gente se irá equilibrando pero está está muy simpático la verdad que me lo pasaba bien tenía el objetivo de de comerle los pimientos a Iván Tricio y así fue así que hay que repetir para la próxima bueno hoy lo has pillado febril te va a poner la excusa de que de que tenía fiebre y el segundo de la primera manga fue Abel Torres que lo tenemos ya también por aquí estamos todos por aquí ya para comentar un poquito la carrera Abel yo no sé si has estado en muchos campeonatos de Assetto Corsa yo sé que en parte estás aquí porque vienes con Koti te he visto practicar en el servidor con Koti y demás comprobar que todo esté bien así que cuéntame un poco cómo te has sentido hoy carreras cortas manga inversa hazme así un resumen sí a ver este es mi primer campeonato realmente en Assetto Corsa yo realmente lo usaba solo para hacer el tonto y ahora las carreras pues la primera la lié porque toqué arena y me pasó Koti y en la segunda rompí motor porque en vez de cuarta metí segunda y en la ahora en la última pues salí cuarto adelanté dos posiciones y fui enganchando poquito a poquito a Koti entonces vas con con palanca de cambio ¿no? sí pero cuando rompí motor llevamos las levas para no arriesgar en esta última tío listo tío listo no sé cuántos de aquí ibais con con palanca chicos yo llevaba también sí lo habíamos hablado sí Alejandro yo no no sé si alguien más Koti no Dani creo que tampoco no y Jordan Jordan sí Jordi y Cristian no sé si alguno ibais con no yo no yo no he tenido no he podido entrenar suficiente no me iba muy allá con el cambio en H y dudaba y bueno para no arriesgar iba con levas no sé si se gana mucho ¿no? no estoy muy experimentado pero no mucho no hay casi diferencia y ahora vamos a hablar con Dani que al final hemos hablado durante todo durante todo el evento que lo teníamos ahí de polizón por si pasaba algo Dani que te veías en la práctica un poquito descolgado y al final estabas ahí con la cabeza tío estaba ahí haciéndome pues lo que hemos dicho haciendo un Márquez si me quedaba enganchado podía estar en cuanto me he quedado en la última carrera me he quedado un poco atrás y no he mantenido ahí a Cristian iba manteniéndole pero por delante era imposible ha estado divertido yo me lo he pasado bien en general bien ¿no? sí 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 muy bien vamos a ir con Jordi que ha sido el segundo de la segunda manga así vamos por orden un poco de sesiones Jordi quizás en las otras te costó un poquito más quizás en Qualy te faltó un poquito pero bueno aguantaste muy bien en la inversa salvando incidentes y demás bastante bien sí la verdad que con los incidentes tuve un poco de suerte pero también hubo una que lo que decía antes Dani en el Felipe que cuando vas por dentro en la primera curva pierdes punto de frenada frenas y ahí ¿no? empiezas a creo que si le he dado a alguien no sé quién que me reclame lo siento mucho pero bueno ha estado bien mucha lucha y es divertido la verdad que este formato está chulo es divertido porque siempre hay luchas siempre estás ahí luchando está guay está chulo así que Jordi aprueba el formato también con Mokoti ¿no? sí 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 la verdad que está chulo nunca había probado este sistema y está divertido la verdad pues también enhorabuena muchas gracias y vamos con el último pero es lo menos importante Cristian que quedó muy buenas muy buenas Cristian quedó tercero en la segunda manga también capeando un poco el temporal de gente por aquí y por allá y P4 en las otras dos mangas así que bastantes buenos puntos Cristian también pues ¿cómo te has sentido un poco con el formato y tal? ¿te has adaptado rápido? ¿cómo te has notado? sí la verdad que bueno bastante contento y me ha adaptado bien creo ya porque ya lleva mucho Seto Corsa lleva ya un trabajo en ello tengo un trabajo trabajo en una seto Corsa pero nada que ver con fórmulas entonces bueno cambia bastante el sistema y el formato la verdad que está muy bien me recuerda aquella época del CES o sea que la verdad que es entrar no tienes que entrenar ni nada para mí es lo que siempre pues se te agradece cuando alguien no tiene tiempo por curro lo que sea así que en cuanto a las carreras bastante bien la segunda manga sí ha sido una locura la verdad pero bueno es un coche de chapa chapa yo creo que hemos tenido todos un poco de incidentes todos hemos tocado a otro o algo así más o menos pero bueno ahí es lo que hay yo creo que nos hemos pasado todo bastante bien dar la enhorabuena a Coti y a Abel Daniel la última carrera la verdad que toqué ahí la tierra en la última curva y me pasó ya Abel y Daniel y la verdad que tenían un poquito más de ritmo y iba un poco ahí pensando de si tenía que haber ido en cambio en H con Leva no sé si se ganaba mucho o no no estoy todavía muy puesto en ello pero bueno practicaremos un poquito con el cambio en H también para Seto Corsa y a ver qué tal pues ahora hablando de practicar con el cambio en H pues yo creo que una oportunidad que vais a tener es el Time Attack ¿no? de la semana que viene sí, eso es pues nada todo listo quitamos el Celica todo bien y el coche del Time Attack va a ser el Volkswagen Corrado VR6 del 95 seguimos ahí los 90-2000 había algún modernito un poco más moderno por ahí pero el Corrado bien ¿qué os parece? no sé si si alguno le tiene especial cariño o o animadversión yo creo que estamos para irnos al Fabric buenos tiempos buenos tiempos Oshersleben fuera vamos a ver cuál es el que toca y tenemos el circuito brasileño de Cascabel uff o sea ni idea ni idea ni idea yo os digo yo os digo que va a ser difícil sacar tiempos porque son curvas muy redondas y y para para este tipo de coche yo creo que va a estar bien para que practiquéis no queréis practicar camión H pues ahí lo tenéis lo dicho muchas gracias por estar ahí nos vamos a retirar ya que son las 12 y 5 así que nada a partir de ahora martes, miércoles, jueves tenemos directo aquí en Simuprix así que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por mantener el chat muy activo ha estado muy bien hablar con todos vosotros comentando la carrera y nos vemos mañana y en 15 días con más Conectan Race chao chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!